En corto Yo sin Kleenex no puedo vivir Fue creada por Gabriel García Márquez quien en la década de 1960 trabajó en las agencias de publicidad John Walter Thompson y Strington En corto Mejor, mejora, mejora Si no te acuerdas de esta frase seguro tu mamá sí, autoamorita Este eslogan fue creado por el escritor Salvador Dó